¡Fíjense, cabrón! No huele a aquel lugar donde estaba Y yo no quiero más Ser parte de tu igualdad Y en tu exata no te puedes engañar Pero nunca más Y en tu exata no te puedes engañar Pero nunca más ¡Woo! Ya no sé si fue el contenedor Pero en qué momento voy a estrellar Y en tu exata no te puedes engañar Pero nunca más Y en tu exata no te puedes engañar Pero nunca más Y en tu exata no te puedes engañar 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 Gracias por ver el video.